Vamos a ver que nos deparará esta nueva ran La cual vamos a llamar Malon Malon es la niña del rancho Lon Lon, vale Para poneros en contexto Así que let's go, vamos a ver que ítems tenemos de base Tenemos un escudo que no es el... vale, tenemos Esto que viene de serie Un bote Un martillo Y un boomerang Y de trozo de trifuerza creo haber puesto 6 Vale Preguntaréis por qué 6, pues porque Si son 3 trozos de trifuerza y en teoría somos el héroe Pues ya tenemos uno, ¿no? Pero bueno, un abuso Oh, este es mi barco Pudiera ser Si es mi barco Loco Que suaj Ah, vale, que es un barco caballo Que lleva leche A ver, a ver Vale Esto si me acuerdo What do you want? My hair is erasing Aquí era darle todo el rato a la A, ¿no? Oh, Master's War Vale, pues apuntamos aquí que tenemos el upgrade ¿Dónde está la espada? Ah, vale Bueno Primer buen ítem Vale Hasta luego Y nosotros vamos a pillar rupias ahora Espada ya teníamos Vale Esto ya pinta Master's War, ¿no? Ah Pero es distinta Qué bueno A ver qué nos dice el crack Tingle estaba aquí, ¿no? Ah, bueno También podemos aprender la canción de este man Ya puestos ¿Qué pasa, Kruk? Está guapo que tenga un cencerro, ¿eh? A ver, show me Yeah How? Hostia, la mente, ¿ah? Ahí lo llevas Oh El arco Tío, pues vamos avanzando Vale How? A la obra Esta vez no ha saltado Como hacen los pros Pero bueno Siempre hay que tener variaciones Al Tingle Me molaría ponerle otro traje Curulimpa Culo limpa Eso es que te limpa el culo ¿No? Earth of Gods Esta Vale Una canción nueva Aquí había un cofre Me acuerdo yo Vale Ahí nos indica dónde está El barco fantasma Ah, bueno Hay enemigos OLE GG Un treasure OMG Tremendo saco de estiércol Tremendo saco de estiércol ¿Eso qué es? Calla, hombre Porque son 20 rupias Y no Esto es lo de la luna Vale Ahí está Vale Mientras tanto Vamos poniendo esto aquí Ah Está gracioso Porque es la cara de Link De los otros Zelda Más o menos Oh Cien rupias Un Dos Tres Buah Soberano trozo de estiércol Que nos acaban de dar Oh Yes Oh Yes Vale Ya estaría La hoja de Q Vale Esto ya es otro cantar Esto ya no sirve Vale Tenemos magia Vale Pero no No se activa Porque no es la magia Atocha Vale Shaz music Mira Te traigo esto Un poquito de arrastraura todo Blablabla Blablabla Ahí está La sopa De pipí Pronto Vale ¿Qué hicimos en el episodio anterior? Y nadie responde Y como pretendáis Que me acuerdo yo De todo Vais claro A ver Este man ¿Qué dice? Tremendo clon De Rani O Rani Tremendo clon De esto Lo de aquí Ha sido worth it Vale Igual desde aquí Vale Era tan fácil Como esto Me cago en la magia Vale Para adentro Ah Aquí ¿Qué había? Un combate Vale Encima Tengo que darle Con el boomerang Porque el boomerang No sigue El camino Que le he dicho Madre mía Y no le da Esto es una herradura De caballo Que buena No me había fijado El mod este Debería Debería llevar Otro mod Como el de Dark Link Para que En los menús Se vea El objeto Como es Modificado Ahí Ahí OMG Esto que es Oh Más flechas Por cierto El juego Se escucha bien Lo veo Un poco bajo A ver Se ha puesto A cantar La de Esto es El huevo De la Gallina azul Hay que Entra Ole Vale Cofre ahí No sé si había Agujero también Que creo que va a ser Que no Si 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 había A ver El primer agujero Y luego el cofre O no A ver Bicho Permetación Pupiaso Ya estaría A ver Si esto Si que nos da Algo útil Me cago en la leche No puede ser Todo el rato Caca de vaca Va A ver Que me dan Vale Canción De No sé qué La morada Messi Y Rupias Ah bueno Unas airbots A ver Donde están Aquí Algo Salgo Otra vez Para adentro Esto parece El chiste Ese de Atropellar Una persona Varias veces Ah Se atropella Pepito Echa para atrás Otra vez Segundo atropello Ah bueno Pero si es esto Pero si es esto Esto es gilipollas Pum La atropella Otra vez Por fin Algo útil Un trozo De trifuerza Nos falta Uno A ver A ver Que me das Vale Vamos a investigar Bien Porque seguramente Me he dejado Me he dejado Algo Ah Ese cofre Normal Había que caer Ahí primero Vale Vale Algo ahora Sintiendo Y eso No lo pillamos Bueno La próxima Imagino que Habrá más gente En el chat Diciendo Oye Cofre Minuto 32 Con un diamante Vale Y tenemos Esto Esto ya es Otro cantar Vale Esto ya ayuda Un montón Vale Ahora Que caigo Con la garra Podríamos luchar Contra Algunos pulpos A ver Que dan Pero bueno Cuantos hay No hace falta Tantos O sea Lo que hacen Los speedrunners Es acumularlos Así Como si fueran Los zombies Nazis Y luego Hacen así Y ya estaría Vale A ver Donde está El maldito ratón Vale Ahí ponemos El Gancho Que nos da La vida Y hacemos Y hacemos Otro Sabe Kito Vale Ya estaría Por fin Ah Quiero nada Todo el rato Entonces para que Quiero el gancho Lo echas de fuego Y hielo Vamos a ir Directamente A A usarlas Vale Esto como ya sabéis Está un poquito Bug Y se le puede dar Directamente así Vale A ver si sé caer Con estilo Y caemos aquí Justo donde estaba Este man Y nos da un corazón Entero Vale Vale Otro avance De la espada maestra Messi Ya estaría No No Ahora sí Vale Este no creo Que tenga Hada No será Troll Como el otro A ver Si aquí Ahí lo llevas Que sea algo Bueno Bueno A ver Ahí lo llevas Ay dios mío Que me caigo Vale Este man Va a decir Nos podía coger Y de hecho Si puede Pero la idea Era como que Subirse a un A uno de estos No me acuerdo Si era Al izquierdo O al derecho De todas De todas De todas formas Había un truquillo Por aquí Efectivamente El truquillo Del almendruquillo Estos muchos Se quedarán en plan WTF Es que sepáis Que en el HD Esto no lo han corregido Esto sigue así Unas bombitas Que frescas Que bien entran Vale Con el tema De la bomba Si que se puede Hacer el glitch Ninguna Al final Nos metimos Por el otro lado Y ya está Vale Si era aquí Todo el rato Vale Pues ya estaría Cofre con Un bote Me sirve Ya tenemos Dos botes Vale Carta de Moblin La podemos poner Aquí Es esta No Vale Pues ya estaría No Algo de eso A calaveras Otra carta Vale Pues Carta de mamá No es esta Es azul Si Pues ya estaría Son tinajas Las bombas Las tinajas De Ocarina of Time Vale Vamos para adentro Hostia Aquí ya había Enemigos De estos tochos Pudiera ser Ah igual No Vale Aquí debería aparecer Un enemigo Ahí está Chequeame esta Ah bueno Que así lo reviento No hay que reventarlo Venga Venga va Esta es la buena Vale Vale Y aquí Que hay Una caída Segura En serio Ah bueno Tenemos aquí Tremenda recompensa Flechas de luz Flechas de luz Vale Ya podríamos ir A por Ganon Que nos faltaría Nada Yo creo Ah si La trifuerza Vale Voy a quitar esto Aquí Por si se acopla Vale Pues seguimos intentando Por eso entiendo Que los que runean Wind Waker Y demás Vale Era ahí Ahí Los que runean Wind Waker Tienen que estar Todos los meses Mínimo Haciendo dos o tres runs Porque si no Se les olvida Vale Por fin Vale Esta canción Vendría a ser El equivalente A La canción De Zelda ¿No? Kapanadid Vale Pues Messi OMG Vale Vale ¿Qué hay aquí? Otra botella Ahí lo llevas O sea Que podríamos pillar Bastantes hadas Para Ganondorf Y lo de aquí Ya lo pillé ¿No? Si Lo que no sé Es Ah Fuck Lo que no sé Es a qué botón Se usaba el escudo Ah vale A este O Pictobox Por fin Tampoco pasa Ni media Let's go Go Ahí está One Two Three Bumba A ver Qué nos da A Laura Jijiji XT Vale El glitch De De la sopa Tampoco me acuerdo Cómo se hace Deluxe pictobots Messi Esto no van a dar nada Tiene que ser el dorado Ah bueno Pues mira Me sirve Esta ya la tenemos al máximo Pues ya estaría Ya podríamos ir A por Ganondorf O igual no Tremendo temazo De Nintendito Es Nintendo Verónimo Verónimo A ver Si ahora no me caigo Ah bueno Ya puedo pasar Era eso Todo el rato Pero sin la cámara No podíamos hacerlo Mal Aquí Dos suculentos cofres Que es lo que quería Tremenda shit Y este que es marrón Oh Los brazalitos Del poder Me sirve Vale Vamos primero Por aquí A ver a dónde Nos lleva Es camino Único ¿No? Vale Un cofre Oh Puedo llevar Mil rupees Ah vale Era con salto Todo el rato ¿Veis? Algo me acuerdo Vale Y aquí Se usaba La cancioncita Messi Bocadillo Chorizo Messi Dame algo bueno Por Dios Te lo pido Bueno Eh Me sirve ¿Dónde está el escudo? Aquí Pues ya tenemos El wombo combo A ver cómo sería En modo medley Ah es el escudo iliano Entonces si es el escudo iliano La espada Bueno Vamos a hacer un save kit A ver tú Deja de bailar ¿Qué me das? Ah bueno A buenas horas Ya que me he pasado El juego Prácticamente 11 mapas Del tesoro Porque puedo Aquí guata Ah bueno Combate Toma Por cierto Tengo que pillar flechas Ah bueno Me voy a cargar Primero A esto Porque son una jodienda Bobo No me dan flechas Toma Vale Bueno Bueno Eso ya vale Estos son infinitos No Lo es Ne, 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 ne Vale Flechas Necesitamos Muchas Muchas flechas Y quiero intentar Vamos a ir ahora A A A A la isla de la viejuna A isla Initia Porque quiero probar el tema Del Del Blitz De la sopa Ah bueno Ya estaría No me pegue Wey Aquí sé que hay un cofre Pero ya No interesa Bueno En el juego original Hay un combate Creo que ese combate Te da una mejora De La espada maestra O no sé qué Pero aquí No hace falta Ya tenemos Todo lo que hay que tener Ole E ingresamos Al Castillo De Gandalf Eso no sé Si lo sabréis Pero hace poco Se ha descubierto Un glitch Para traspasar Esa barrera Sin pasarse El juego Y ya sabéis Como va esto Los speedrunners Pues Le están dando Duro Para que veáis Un juego Que se creó En el 2002 Que se hizo En el 2002 O que salió Whatever A día de hoy Le siguen sacando Glitches Imagínate Escaparte De esta manera Tan épica Y aquí Más de lo mismo Si eres el puto amo Vale Let's go Aquí habría que Luchar contra Los cuatro bosses Del juego En plan Memoria Pero nosotros No Somos pro No tenemos Tiempo para Vainas Y para estos Tampoco Vale Os acordáis Que la rana Anterior Me atasqué En este man Me atasqué En este tío Porque no sabía Que había que quitarle La espada Luego Y abrir la puerta Pero bueno Estamos merendando Madre mía Esto va más rápido Que la ocarina Pesadilla Era tan fácil Como eso Yo aquí luchando Por eso La última bola No se la comía nunca Pero bueno Me ha untado El morro Ya lo sabemos Para otra vez Vale Vamos para adentro Sin miedo Ah bueno Que empieza ya Directamente Directamente Vamos a ir rompiendo Cuardecitas Vale Y el boomerang Que siga Haciendo sus cosas De boomerang Vale Mierda Mierda Vale Una Por fin Vamos dando Esa no la rompe Por algún motivo Por Dios Casualmente No tenía La Esta de magia Puesta La flecha De luz Y aunque Quedan muchas Fases Vale Dios mío Y es sólo La primera fase Cuántas tenía Tres o cuatro Tres o cuatro Y es sólo creo que era más fácil bueno pero si no caigo donde tengo que caer tan fácil no es madre mía que me va a caer esto encima a ver bueno cae lento vale y si quiero siempre me cuesta más la primera pero esta también ah bueno que no le he dado ah bueno que no le he dado que bien no vale pues otro intento de cola que si no sale no sale si si sale o sea no me puedo arriesgar a a intentar usarlo con un segundo de delay o algo así porque entonces es cuando oh fuck es cuando si que no va a funcionar no veo ni mierdas vale ya estaría por fin eso el truco de los meados de la abuela tiene que ser perfecto tipo darle al botón de usar y al estar a la vez si lo intentas hacer un segundo después pues de usar el objeto ya cagaste pum 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 ahí está malon toda esta aventura repartiendo leches y leche xd para llegar a este glorioso final glorioso combate contra ganondorf el man que solo quería disfrutar de la brisa del aire en su rostro era malísimo de cojones a todo el mundo se lo ha roto ese joystick el de la nintendo 64 a ver para este man que hacía falta el colocado no me lo voy a poner me voy a poner esto para acordarme que es el triángulo bueno el triángulo la y o la x como lo quieras llamar pa 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 tú te robo el arco vale a ver tirale una flecha hija mía ah bueno ya me ha quitado vida yo creo que no se le puede pegar hasta que la pava esta no no le tire flechas ganondorf versus la lechera xd vale vamos quitándole vida hostia no revienta aquí el cubrirse sirve a medias vale ahora putiaso voy a aprovechar para tomarme un colacao eso de la abuela a ver si sale si si sale lo que pasa es que me va a caer un ganondorf en la cabeza ahí está esa no te la sabías esa no te la enseñó el viejo orca vale vale ahora te levantas mierda me tengo que acercar celda porque me tiene que dar el diálogo a ver celda hija mía ya está toma perro y ya estaría otra run de celda de wind waker completada con sus fails porque ya sabéis que llevo tiempo sin runear wind waker pero aquí está debería para la próxima refrescarme los glitches y todo eso oh malón amiga mía no de caigas que eres leche xd yo te la doy oh eras tú todo el rato me encanta la cara de Malon en plan, me suda todo el coño lo que me digas ya me he cargado el Ganondorf ya déjame ser feliz lo que veis son botones estoy pulsando botones todo el rato todo el rato vamos a ver vale, pues así es como acabaría esta run The Zelda The Wind Waker con Malon final feliz final triste se separan nos veremos en Breath of the Wild 2 no lo sé todas estas preguntas quedarán en el aire así que déjate un like para más randomizer let's go bye adiós